¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Silva Tarso, pero un servidor Héctor Estrada. Vámonos a la información. Los Bravos sufrieron su tercera derrota consecutiva al perder 2-0 con los rojinegros del Atlas en partido de la jornada 10 del clausura 2021, un partido que se llevó a cabo en el Estadio Jalisco. Una vez más las fallas defensivas condenaron al equipo Juarense a sumar un nuevo fracaso en el torneo y aunque por momentos intentaron generar algo al ataque, lo cierto es que nunca inquietaron en lo más mínimo al cuadro bajo del Atlas. Y a su portero Camilo Vargas. Con el marcador 1-0 al inicio del segundo tiempo entraron por los Bravos Marco Fabián y Luis Pávez en lugar de Airon del Valle y Luis López respectivamente, pero como ya ha sido costumbre en la mayor parte de los partidos desde su llegada a los Bravos, pues el mediocampista tapatío Marco Fabián nunca se pudo conectar en el juego y no marcó ninguna diferencia, mientras que Pávez tampoco mostró el nivel que la directiva le presumió cuando fue presentado para este torneo. Al minuto 39, Luciano Acosta condujo el balón por la banda de la izquierda en caro a Helio Castro, mandó su centro al corazón del área y ahí solito, sin marca, Ian Torres remató a placer de cabeza para vencer al arquero Enrique Palos, que ni el intento hizo por desviar el balón. En los minutos finales, Bravos buscó el gol de la igualada, pero el ímpetu no les alcanzó, además de que se vieron incapaces de concretar más de dos pases. Así, al 93, Renato Ibarra recibió solo el balón fuera del área, tras ganarle fácilmente la espalda a la defensa juarense, en caro a palos y solamente tuvo que bombearle el balón para mandarlo al fondo de las redes y así finificar el partido. El próximo viernes, 12 de marzo, los Bravos estarán una vez más en el Estadio Olímpico Benito Juárez para recibir a los Pumas de la UNAM. Esto comentó Luis Fernando Tena al término del partido. Sí, estoy de acuerdo con usted, es evidente que fue una pésima semana para nosotros. Creo que hoy mejoramos respecto a otros partidos, pero el primer tiempo Atos fue ligeremente superior que nosotros y lo pudo reflejar en el marcador. En el segundo tiempo emparejamos las circunstancias, tuvimos más tiempo la pelota, pero no pudimos empatar y lamentablemente, aunque mejoramos, hoy nos volvemos ahí con las manos vacías. Estoy de acuerdo, tenemos que apresurar la situación, sabemos la circunstancia en la que estamos, estamos muy conscientes, y eso obviamente lo que nos suele, y obviamente estamos muy molestos con nosotros mismos, pero también estoy cierto que vamos a salir de esto, estoy cierto que nos mantenemos unidos, nos mantenemos comprometidos, y vamos a seguir luchando hasta el final. Ya para terminar en el tema de los Bravos, hablemos de las categorías Sub-20 y Sub-17, con la victoria de 2 a 0 ante el Atlas, esto el pasado fin de semana. Los Bravos Sub-20 se afianzaron en zona de clasificación con 14 puntos. El equipo dirigido por Tomás Campos tiene 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas, 8 goles a favor por 11 en contra, para una diferencia de menos 3. Bravos tiene un juego pendiente ante los Tigres en la fecha 5, el cual le fue programado para el 14 de abril. Ante los rojinegros del Atlas consiguieron la victoria por marcador de 2 a 0, con anotaciones de Miguel Pantoja y Jesús Zavala. Estos jugadores del primer equipo también fueron titulares, como Brian Rubio, Carlos Rosel, Zavala, Felipe López y Javier Nevarez, que por cierto se han mantenido jugando en esta categoría. Bravos Sub-20 recibirá el viernes también a los Pumas en partido de la jornada 11 del Guardianes 2021 y después van a visitar a los Rayos del Necaxa el 19 de marzo. En la categoría Sub-17, Bravos cayó 2 a 1 con el Atlas el pasado sábado y el único tanto de los fronterizos fue de José Zapata. La escuadra juarense ya tiene 4 victorias, 5 derrotas, 14 goles a favor por la misma cantidad en contra. Hablemos de carreras y sobre todo de la carrera de la mujer. Con medalla alusiva al evento, fueron premiados los 400 corredores que terminaron primero su recorrido de 5 kilómetros en la séptima edición de la carrera municipal de la mujer 2021, que se celebró de manera virtual. La ceremonia de premiación se realizó el día de ayer en el Estadio Municipal 20 de noviembre, la cual fue presidida por el presidente municipal, Carlos Ponce Torres. El banderazo de arranque se dio el pasado domingo 28 de febrero con la participación de 800 corredores y tuvieron hasta el 5 de marzo para realizar su recorrido y enviar sus evidencias a los organizadores. Las medallas fueron entregadas por el presidente municipal y las regidoras de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género y también de la Comisión del Deporte y Cultura Física. Los deportistas fueron convocados en horarios diferidos a fin de cumplir con las disposiciones de mantener la sana distancia y respetando el apoyo. Eso ha sido toda la información aquí en Silvatazo, pero ustedes ya lo saben, nos vamos a ver el día de mañana con mucho más de los deportes.